¿Tienes que salir conmigo o no la verdad? Claro ¡Se han maldita bien encerrados, tío! Que estará la plumba ahí dentro ¡Princesita! ¡Uy, González! De la manita y todo ¿Qué es, tu novia o qué? Gabriela, ¿puedes ir un segundo a mi despacho, por favor? ¡Uy, a su despacho! Hoy, cien por cien que le pido salir ¿Y tú querés que te va a aceptar? ¡Hombre! ¿Has visto cómo está conmigo? Enchochadísima ¡Oh, González! Pues pues... ¡Venga, pues voy y luego hablo contigo, eh, princesita! ¡Ven! A mí no me toques absolutamente nada Tienes que absolutamente todo el mundo suscribirse a pa, pa, pa Para superar a Cristiano Ronaldo Vamos ahora mismo, a salir por aquí ¡Vamos a ver el botón rojo para que se convierta ingresar ahora mismo y cuarenta mil likes! Gabriela, ¿quieres salir contigo? ¿Quién está pidiendo salir? ¡Hay que contárselo urgentemente a Tak! ¡Chavales, chavales, chavales! ¿Qué cojones estáis haciendo? Una cosa Sinceramente, la cárcel les ha vuelto totalmente lojos Pues mirad, el caso, chavales, vais a flipar con lo que está pasando con el policía y con Gabriela O sea, es una patísima locura González acaba de pedirle salir a Gabriela enfrente mío ¡Oh, no! ¿What the fuck? Acaba de pedirle ser su maldita novia Le ha entregado un poquito anillo ¿Anillo? Le ha dado un maldito anillo Pero si nos prometimos hace mucho tiempo, González y yo O sea, que tú eres novio... ¿De González? ¡Ya no! Me lo ha contado, me lo ha contado No entiendo nada ¿Cómo que tú eres novio González? ¡No entiendo nada! Algo sí pasó, me lo contó el otro día ¡Eh! ¡Ven! La verdad es que de ese hombre, fíjate menos que de otra cosa Bueno, la verdad es que sí, me lo ha tirado a la verdad ¡Me has roto el corazón! ¡Ven! ¿Cómo te rompí el corazón? Yo si no he sido yo O sea, yo solamente estoy informando de lo que está pasando ahora mismo Pero ¿Cuál ha sido lo que importa? Eh, la respuesta de Gabriela, la verdad, hasta a mí me ha preocupado bastante Ha sido, vamos, brutal ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Por si crees en la respuesta, si le ha dicho que sí o si no ¿Qué ha dicho? Porque Gabriela, realmente, me he estado contigo Pero a ver, ¿cómo me va a gustar a mí Gabriela si es nuestra abogada? Piense un poco, bro, te estás volviendo loco ¿A ti qué gusto yo? Tú me encantas, de verdad, me encantas lo loco que estás ¿La respuesta cuál ha sido? La respuesta de Gabriela ha sido que no Me he enterado de absolutamente nada ¿Cómo? O sea, la verdad es que no tengo ni idea de si le ha dicho que sí o que no Pero no os preocupéis, que ahora se quede porque yo voy a destruir absolutamente todo ¡Chivazo! ¡No! Están todos locos ¿Y ahora yo qué hago? ¿Está cerrado? ¿Qué cabrera? ¿Se han encerrado? ¿Se han malditamente encerrado, tío? ¿Qué estarán haciendo ahí dentro? La verdad es que no tengo ni idea Pero creo que ya sé lo que es A ver, pensemos Si aquí está cerrado, a lo mejor por la otra parte estará abierto Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Rápido, 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 rápido ¡Ah, joder, tío! Están bien cerrados, tío ¡Se han encerrado, tío! ¡Se han encerrado! ¿Os imagináis, tío? ¿Os imagináis lo que estarán haciendo ahí dentro? ¿Ahora qué Arda piensa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tu maldita abogada está con un policía encerrada en un maldito despacho ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué están haciendo? Ahora mismo están en la enfermería ¿Qué cojones están haciendo ahí los dos? No entiendo nada Tengo que ir para allá 100% ¿Qué cojones estará haciendo Gabriela en la enfermería con él? Sí, que están los cerrados, tío Pero claro ¿Cómo cojones han salido si están cerrados? ¿Y qué habrán hecho ellos en un despacho cerrado? ¡Ahora lo descubriríamos! Mafioso, por favor, suscribiros a absolutamente todo el mundo del canal Para llegar a los dos malditos millones y superar a Cristian Rolando 40.000 likes en este vídeo Y seguirme por Instagram Ya que nosotros vivimos al máximo en los comentarios Para que os de un maldito corazón 3, 2... ¡Ajá! ¿Ahora qué coño haces aquí? Yo te tengo una pregunta ¿Por qué el despacho está cerrado por ambas puertas? ¿El despacho? ¿El despacho está cerrado por ambas puertas? El despacho está cerrado con ya, porque es mi pudo despacho Ah, y nunca ha estado cerrado Y hoy justo está cerrado ¿No? ¿Qué pasa? ¿González? Hoy justo está cerrado Ya has entrado aquí Hoy justo está cerrado, eh, Daniela Tú y yo tenemos que hablar ¿Hablar de qué? Hablar de unas cosas de cliente barra abogada barra amigo, ¿vale? Así que, Daniela, vente conmigo Vente conmigo ya Momentos, pero estaba pasando bien aquí Sí, sí, pero ahora mismo ¿Tú cliente aún? Sí Y bueno, más que cliente, amigo González, eh Amigo Sí, sí, somos amigos Necesita hablar un momento, espérate Y solo eso ¿Oh no? Bueno, Gabriela, ¿puedes venir en un segundo? Quédate quieto, eh, González Es un poco... Acaparador, eh Es un poco tóxico a este hombre A ver, Gabriela Te ha pedido salir, ¿verdad? Sí Te ha pedido salir Mira, mira ¿Por qué, coño, Gabriela se va con este gilipresa almería? Te ha arreglado un maldito anillo Encima me va enorme, que se cree que tengo los dedos gordos A ver, Gabriela, sinceramente a mí ya lo que está pasando es una maldita pirada Que tú hayas comenzado siendo mi maldita abogada Y que ahora mismo estés saliendo con el policía que te daba Yo tengo una pregunta, Gabriela Y la verdad es que es la pregunta más importante de todo este vídeo ¿Has aceptado ser la novia de González? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué coño quiere colarte? No lo entiendo, te lo juro que no me cabe en la cabeza ¿Sí o no? No, 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 espérate ¿Me has estado espiando o qué? Eh, a ver Espiando, espiando, no, pero... No, no, escúchame, tú a mí no me tienes que espiar No, no, Gabriela, no, Gabriela Yo no te he espiado Es privado Ya lo sé, pero que yo estaba... Yo no te escucho a ti cuando hablas con... ¿Con quién? Con Atac ¿Con quién, eh? Yo qué sé Anda que no escuches Anda que no escuches No, yo no escucho nada Anda que no escuches, Gabriela Anda que no escuches No te des calma, 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 calma Porque tú y yo nos llevamos bien hasta que de repente ha entrado González A lo mejor no nos vamos a llevar también a... Bueno, a lo mejor ya no nos podemos llevar tan bien Y tú te vas presa por salir con un maldito policía y venderme Yo no me voy a ir presa porque yo sé más de leyes que tú Ay, Gabrielita, Gabrielita O sea que me estás traicionando por un maldito policía No, no te estoy traicionando Pero más te vale no meterte con nosotros ¿En serio, Gabriela? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad me vas a hacer eso? De verdad te lo juro que es que no puedo más con el... Seguro que ni sabe por qué me intentas venderme ¿En serio, Gabriela, que me vas a vender por un maldito policía? ¿Que te va a dejar a los dos días porque sabes perfectamente que es súper tóxico? No, no me va a dejar Mira, mira que me ha comprado ¿En serio? ¿Qué te ha comprado? Pues este anillo que es caro Oh, súper, súper caro Soy un policía Mira, tú y yo empezamos llevándonos súper mal Después súper bien Pero es que ahora ya me estás empezando a caer otra vez súper mal Ah, mira que bien Ahora te caigo mal después de haberte ayudado todo el rato ¿Sabes quién te ha ayudado el primer a la que has sido en ayudarte? ¿Quién? He sido yo ¿Cuál es el que estás haciendo? Porque tú sabes perfectamente que yo he hecho todo lo posible para que tú estés bien en esta cárcel ¿Tú me has ayudado a mí? Te he sentido un montonazo de veces De las agresiones de los policías que te empujaban y todo Me estás todo jodiendo con González ¿Cómo que jodiste? Cuando estaba hablando con él apareció ¿Cómo que jodiendo, tío? ¿Cómo que jodiendo? Gabriela, en serio, en serio te lo prometo Que yo ahora mismo estoy flipando Lo que me estás diciendo ahora mismo es flipando ¿Estás celoso o algo? Sí, yo voy a estar celoso de González Bueno, pues lo parece ¿Y por qué miras que acepto esto? Es que de verdad Mira, escúchame, Gabriela Yo no quiero discutir más contigo Yo lo único que te voy a decir es que me parece muy feo lo que has hecho Pero muy feo Más feo me parece lo que estás haciendo tú Pero bueno, yo ahora mismo voy a hablar con González Y voy a descubrir absolutamente toda la verdad Mira, Gabriela Mira, Gabriela, te voy a decir sinceramente ¿Qué? Tú te has convertido en mi amiga más que en mi abogada Lo que me gusta, Gabriela Tienes que con el otro tío Pero que tú me hagas esto ahora mismo A mí personalmente me parece muy feo Pero que no te estoy haciendo nada Que solo quiero estar bien con él Muy feo Muy feo Te he dicho absolutamente Hacen lo que tú quieras Pero es que a mí me parece personalmente Muy, muy feo Lo que tú has hecho Mira, ves, hacer lo que te dé la gana Dile de lo que te dé la gana Que ya me tienes harta, ¿eh? Vale, vale, harta de ti Harta, genial Harta, que tienes harta Oh, qué chiste de niña pequeña, ¿eh? Te lo prometo, qué chiste de niña pequeña, ¿eh? No quiero discutir más contigo, Gabriela No, Fianosa, la verdad es que se está liando Mi misión en este vídeo Es literalmente que todo el mundo se cabre conmigo Para ver si realmente ellos dos se quieren Porque no sé si ahora mismo Gabriela Todavía ha aceptado ser la novia de González O no Eso lo descubriremos al final del vídeo Eh... ¿González? ¿Qué quieres, princesita? A ver, González Yo te tengo una pregunta Eh... ¿Mi abogada qué? ¿Qué le has hecho a mi abogada? ¿Qué le has hecho? Sí, ¿qué le has hecho? Las técnicas de seducción de González No, 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 no 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 No, 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 no Te parto la boca, gilipollas Encima ahora es un idiato este Que me viene con tonterías de mi niño ¿Y tú crees que mi abogada ahí saldría contigo? Pues ya se verá si sale conmigo No, yo ahora mismo soy intocable Pero... ¿Te ha dicho ya que sí o que no? Aún no me ha dicho nada Pero yo creo que está bastante claro, ¿no? Que no te ha dicho nada aún, eh O sea que yo ahora mismo puedo cambiar todo el rumbo ¿A quién toque, princesita? Si despido a la abogada Hoy se va a dar a cárcel Y ya está tan simple Si despido a la abogada Se queda aquí conmigo No se va a quedar un abogado en una cárcel Porque literalmente es ilegalísimo No te preocupes Es ilegalísimo Hay muchísimas formas de que ella se quede conmigo ¿Tú crees, González? Sí ¿Qué corres está diciendo ahora? Solo mete mierda entre yo y él y... ¿Tú crees que te va a aceptar? Yo creo que sí ¿Qué me da la sospecha que yo creo que no? ¿Qué quieres, Arta? Yo lo único que quiero, González Es que tú dejes a mi abogada en paz No, no, no No te estoy escuchando Hablando de mí Hay que estar bien Porque en cuanto yo salga de aquí Que voy a salir literalmente muy pronto ¿Seguro? Posiblemente en este vídeo ¿Seguro que vas a salir? González, estoy perfectamente seguro De que yo voy a salir Y que Gabriela contigo sí que no va a salir González, González, González No me tomen los huevos, Arta Te voy a decir una cosa No me empieces a tocar los huevos, de verdad Te voy a decir una cosa Cuando he ido a hablar con Gabriela Simplemente me ha dicho Que ella se estaba aprovechando de ti Igual se está aprovechando de ti Para entrar aquí, ¿no crees, gilipollas? ¿Tú crees? ¿Eh, princesita? ¿Tú crees que a mí mi abogada me mentiría? Ahora mismo simplemente está empezando a acercarse a ti Porque lo único que quiere es que yo salga de la cárcel Muy bien Aprovechando de ti ¿Y quieres que vayamos a comprobarlo? Bueno, ¿ves? ¿Ves? ¿Tú ves? Y ya te estoy en un... no parezco ni sabogada Soy más sabía ni otra cosa El tema ahora me trae encima, parece ¿Qué le va contando? Yo qué sé qué le está contando Ok, muy bien, princesita Muy bien Pruebalo Porque ella jamás será tu novia Nunca será mi novia Jamás será tu maldita Igual no serás tú No te acerques a mí, no te acerques a mí Quédate aquí, gilipollas Perfecto, 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 perfecto Abrida, Abrida, a ver Papá, yo me voy a ser cabreado Súper, súper, súper cabreado Quiero saber algo importante ¿Quieres saber algo importante? Ella realmente no le quiere Entra, por favor Entra, por favor Mafia Rosa, por favor, suscribiros al canal Porque ahora mismo la que estoy diante en este video es impresionante Pum, 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 pum Vamos a llegar a los 2 millones de suscriptores 40 mil likes Espero que absolutamente todo el mundo me siga En mi maldito Instagram Donde tendréis muchísima más información de mí Vais a flipar con lo que vamos a hacer ahora mismo ¿Qué te pasa, Mariela? Joder, es que es tan bien pesado ya Bueno, Mafia Rosa, yo lo único que quiero es que ahora mismo ellos dos estén súper mega cabreadas conmigo Y quieres que de hecho Es verdad que es un coñazo Siempre le está cortando el rollo La verdad es que sí Está muy bien súper bien Y viene siempre Es que están hablando de mí bastante, pero que bastante mal Pero bueno, no pasa nada porque mi única maldita misión en este video es que entre los dos se cabren para ver si realmente se quieren O esto es todo entre comillas, es un amor mentira Encima con las 20 veces que se escapa, pues normal Se parece que quieras jodernos ¿Tú crees? Hombre, a mí me está jodiendo, no sé a ti Hombre, a mí me llevo jodiendo desde el primer día que entré en esta parada cárcel ¿Sabes qué vino primero por atac, verdad? Ya, 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 ya lo sé Y por gilipollas me metí también en la cárcel, porque de verdad, qué pesadilla de tío A mí me está poniendo yo mala hostia ¿Y también? Primero me ponías tú de mala hostia, ahora él ¿Me podéis dejar en paz, por favor? ¿Y te gusta que te pusiera de mala hostia, hermano? No, no me gusta ¿Sí que te gusta? No O sea, yo personalmente creo que a Gabriela sí que le gusta González, pero a la vez no le gusta En cambio González está bastante, pero que bastante enamorado de Gabriela No, pero no me gusta ahora que él esté todo el día ahí pinchando Pinchando, molestando Le gusta, eh Voy a estar con González Quédate aquí Le gusta, le gusta vacilar ¿De qué no quieres hablar ahora con González? No sé, mira, me he contado una historia ¿Qué te cuenta? Pero quiero saber qué pasa Si yo me interpongo entre la vida de abogado, o sea, de trabajo de Gabriela y la vida personal como que es el amor ¿Qué prefiere ella? ¿El amor o realmente ve el trabajo como muchísimo más importante? Eso es realmente lo que quiero saber Pues mira, básicamente Gabriela me ha contado que yo a ti no te gusta y que todo esto lo haces para sacarle de la cara ¿Qué? ¿Te ha contado eso? Como que yo lo he dicho, ¿no? Sí ¿Cómo puede ser tan mentiroso? Pero bueno, o sea Ya, no A ver, es que dice que le caigo bien, que soy su amiga, que no sé qué, que no sé qué Y por eso en este vídeo se va a liar muchísimo, ahora mismo vamos a ir al despacho, vamos a entrar, vamos a ver lo que están haciendo, lo que están diciendo Y todas las cosas que van a pasar ahora mismo, yo creo que van a ser bastante, pero que bastante épicas ¿Quieres salir conmigo o no, Gabriela? ¡Claro! ¿Qué? 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 ¡Claro! Necesito hablar con la Gabriela urgente, ven, 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 lo que ha pasado es salir ¿Qué ha pasado? Se ha liado apartísima, se ha liado apartísima, corre, ven, 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 González, tú no vengas Gabriela, ¿qué cojo? ¿Qué se acaba de decirle? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eres novio de González? No, no, que esto es un montaje, es solo para ayudarte a salir de la cárcel, le digo que sí, para que sea menos más con pinches y podamos salir Entonces, ¿todo esto está hecho para que yo salga de la cárcel? ¡Claro! Y muy bien, no sé, si queréis saber cómo escapar de la cárcel gracias a lo que estaba haciendo Gabriela en el despacho del policía Que también lo tengo grabado y son unos pillines Todo lo tenéis en la primera línea de descripción o pulsando este emoticono Y justamente por aquí es la única forma de verlo Vais a alucinar porque la verdad es que Gabriela se ha pasado un montonazo ¡Gracias!